Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro, y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirar De mis recuerdos, salen brisas a abordar Las locuras, que tú me quieras regalar Y mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente alguna vez, así de poco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes, y me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor Yo te llevo Por las calles a correr Vamos lejos Más allá de lo que creer Y si pregunto bien o si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas Abro puertas que alguien me cerró Y no busco más sentido a mi dolor Vida, no me vuelvas loco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes, y me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor Tu mirada en el firmamento va temblando Desde cuándo te estaré esperando ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba solo